Hola a todos, soy Silent Charlie y os doy la bienvenida a Noche de Miedo con Silent Charlie de Briefcase, que viene a ser algo así como el maletín No lo he visto en mi vida No sé de qué irá Pero tengo miedo A ver, Move, Spring, Crouch and Use Vale, bueno, los controles son sencillos Uff Encuentra el maletín y sal de ahí Vale Señor, sí señor Encuentra el maletín y sal No me gusta nada que le tenga que dar al intro para abrir Ni quiero susto Esto está demasiado oscuro Vamos por aquí No hay una linternita o algo No sé Madre mía, ¿para qué huevo ya estas cosas? He oído un ruido Y tengo que saber Por donde he entrado Vamos a llamarnos bien Coño, qué susto No te abre Bueno Vamos para abajo Hola ¿Hay alguien? Parece que no Encuentra el maletín Encuentra el maletín Tengo el culete apretadete Por aquí ¿Por aquí vas? Es que no Claro ¿Por allá abajo? No ¿No era en serio? ¿Una linternita? ¿Qué dice? Ah, vale Allí hay algo ¿Lo habéis visto? Me cago en sus muelas Allí al fondo he visto algo moverse Qué malo estoy pasando Me cago en todo Lo que se menea ¿Y para qué hago estas cosas? Con lo tranquilo Que estoy yo jugando Al minecraft Coño Que crees Me había empezado A levitar solo Vamos a subir Y la más de esto Es que juego de noche No sé por qué hago estas cosas Venga chicos La culpa es vuestra Vale, vale, vale Hostia La puerta del principio Eso va a ser ¿Os acordáis que había allí una puerta? ¿No? No sé por qué estoy yendo por aquí arriba La verdad Tensión al máximo Hola Una caja Ah, que bien no puedo cerrar las puertas Toca Una tarjeta Una tarjeta Vale Ahora sí Habrá que subir Se me va a cruzar algo por delante O un grito O algo Sube la escalera El maletín El maletín No me joda Coño No me jodas Tío Hostia Chaval Va a haber algo Va a haber algo 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 me va a matar Coño, coño, coño Corre Hostia Chaval Corre ¿Me he ido? ¿Me lo he pasado? Oh, Dios mío Qué tensión Ostras No os lo podía hacer ni idea Y mirad que solamente he visto una cosa A lo mejor resultó un pego Pero Me ha valido para acojonarme tela Vale, me lo he pasado Madre mía No sabéis lo tenso que estoy Comentadme lo que ha aparecido Sé que ha sido corto Sé que no había una cosa así en plan Blah Pero yo solamente he visto pasar Un cuerpo Un momento Y me ha valido Para acojonarme vivo Suscribíos al canal Si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Hasta luego Hostia, chaval